hola y bienvenidos al que va a ser el último vídeo de este año 2021 podríamos decir que esto es el especial fin de año 2021 y en este vídeo simplemente quería compartir con vosotros pues dar un pequeño repaso a lo que ha sido este año 2021 en cuanto al canal un poquito lo profesional de este año y demás y también ver o dar un repaso a esos podríamos decir hitos que ha tenido este año esas cosas que hemos hecho diferente respecto al año pasado y también vamos a hacer una foto porque he venido hasta este lugar en el embalse del atazar para hacer una foto del atardecer son todavía las tres y cuarto es muy pronto pero es que no estoy seguro desde dónde voy a poder hacer la foto así que primero quiero bajar aquí a un punto y a ver si vamos a hacer desde ahí vamos para allá y vamos hablando seguramente lo primero que tenga que comentar de este 2021 tanto por cronología como yo creo que por peso a nivel personal incluso profesional es la llegada de la leica m6 os podría decir que la llegada de esa cámara de la cual andaba mucho tiempo detrás de ella ha cambiado muchas cosas y lo primero es que vino con la intención de crear mucho más contenido contenido analógico en el canal y creo que si ha sido hemos hecho incluso vídeos os he compartido viajes en los que simplemente me he llegado me he llevado esa cámara con con dos o tres carretes como por ejemplo el el viajo porto y es algo importante porque hasta hace relativamente poco tiempo yo era de la mentalidad que seguramente muchos sois de cuando voy a afrontar un proyecto cuando voy a afrontar un trabajo tengo que hacerlo siempre en el equipo que me brinde la mayor calidad posible tengo que hacerle la mayor calidad que tenga disponible dentro de mi equipo y muchas veces con calidad nos cerramos solamente a que tenga más megapíxeles que tenga más resolución que tenga más pero no es así es cada sistema cada equipo cada foto transmite una cosa diferente y muchas veces hay mucho más detrás de una foto que simplemente que tenga más o menos resolución y yo creo que durante este año lo habéis podido ver en muchas de las fotos que hemos hecho que he hecho con vosotros y que y que al final uno no se para a pensar si es analógico o digital si tiene calidad o no la tiene simplemente le llama la atención por elementos que hay en la foto por encuadres por colores por cualquier otro motivo esa camarada m6 y esa intención esa voluntad de hacer más contenido analógico también trajo de la mano visitar otros lugares otros rincones alejarse un poco de bullizo de la ciudad entre esos contenidos estaba en mi proyecto de fotografiando la alcarria proyecto que tuve que parar más o menos en seco por dos motivos uno por trabajo empezaron a salirme algunos trabajos que me impedían un poquito tener ese tiempo suficiente pues para poder desplazarme y demás y también la apertura del confinamiento que hizo pues que a lo mejor todos estos pueblos que estaban un poco más cerrados en esos primeros meses de 2021 empezasen a abrirse a ver algo más de público a ver algo más de gente pero tengo muchas ganas de retomar ese proyecto eso no quiere decir que este año no hayamos hecho fotografía de calle la cual sí que hemos hecho a pesar de que hoy en día es un poquito más complicado por lo que ya sabéis las distancias ahora son mucho más largas tenemos somos mucho más recelosos de que se nos acerque alguien o estar cerca de alguien aunque poco a poco sobre todo en las grandes ciudades se nos va olvidando un poquito y por eso tal vez también este año ha habido mucha fotografía de paisaje vídeos que tal vez algunos recordéis como ese vídeo de la cascada en el que estuve probando algunos filtros vídeos como el de la sony a1 en la mina de wolframio los atardeceres tanto en esa foto que hicimos en el pantano con filtros o también ese atardecer en los molinos de consuelda y algunos vídeos que hasta ahora habían sido más difíciles de hacer porque eran en lugares menos accesibles se han podido hacer gracias a él a este coche que ya sabéis era el coche que tenía mi padre ya lo conté en algún vídeo y como realmente no sabíamos muy bien qué hacer con él decidí pues que a lo mejor podía adaptarlo un poco pues para hacer estas salidas para poder dormir en él y utilizarlo como una plataforma por así decirlo de acampada gracias a él han podido llegar vídeos pues como del alto tajo vídeos como de las bardenas reales vídeos como el de oporto o también ese último que hice de las primeras niveles del año con la Hasselblad da la versatilidad y la capacidad de con un poquito de dinero poder viajar poder dormir en el coche poder comer algo poder pues al fin y al cabo tenerlo como una especie de campamento base ¡Gracias! 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 Creo que este va a ser el sitio en el que vamos a hacer la fotografía, la última foto del vídeo, la foto del atardecer con la que vamos a terminar la última foto que podríamos decir de este año 2021 y la verdad es que podría resumir el año en un año en el que ha hecho un poco lo que me ha dado la gana como habitualmente suelo hacer, ya sabéis que en el contenido de mi canal tampoco vais a encontrar cosas que vayan buscando que le deis like que se suscriba más gente, aunque es cierto que sí que ha habido un poquito de salseo por ejemplo el vídeo aquel que hice de digital tenemos que hablar porque en el fondo así lo sentía, ya os he dicho que este año pues el tema del analógico me ha despertado un poco esa nostalgia o ese amor por la fotografía analógica que en muchos casos me ha hecho dejar un poco de lado a lo mejor como os decía, la calidad absoluta de una fotografía la limpieza que puede tener una fotografía en el sistema digital por contra ese toque de grano, esos blancos y negros ya sabéis que los que seguís el canal ya lo habéis visto esa fotografía tiene algo que difícilmente encontramos en el mundo digital hoy en día en cuanto a mi año profesional ha sido un año de crecimiento la verdad es que este año ha habido muchos meses que he estado hasta arriba de trabajo eso también me ha perjudicado porque ha habido épocas en las que me habéis visto un poquito menos activo, pero siempre intento traeros contenido nuevo todos los meses, intento que al menos una vez a la semana o una vez cada dos semanas tengáis un nuevo vídeo ya sabéis que los vídeos que yo comparto con vosotros no son vídeos que grabe en cinco minutos son vídeos, ya os lo he dicho alguna vez que llevan días de preparación, de edición, de grabación, etc. pero no puedo olvidar que a final de mes lo que acaba pagando a las facturas es el trabajo es lo que digo, la creación de contenidos para marcas, para empresas porque de YouTube no vivo, no puedo vivir de esto aunque es cierto que muchos de vosotros a través de la plataforma de Patreon me apoyáis y os lo quiero agradecer eternamente porque son, sobre todo el año pasado, en época de pandemia y este año también es una ayuda, sobre todo a la hora de afrontar desplazamientos para la creación de contenidos todos los vídeos, por ejemplo el vídeo de Oporto todos esos desplazamientos, todo ese gasto que se va en la creación de esos vídeos sale realmente de todos los que me apoyáis a través de la plataforma de Patreon porque creadme que los ingresos que vienen de parte de YouTube son muy pequeños y como también de Mario Arias, de Fotografiarte el cual siempre ha sido un apoyo, ya sabéis que desde hace años es un apoyo en el canal, siempre está ahí tanto para prestar equipo como para ayudar en todo lo que sea posible así que no puedo dejar este año sin agradecerle a vosotros por verme a través de YouTube a los que me apoyáis a través de plataformas como Patreon y a Fotografiarte que hayáis estado allí este año dando apoyo y soporte a todo el contenido así que tampoco me quiero enrollar mucho más voy a esperar, vamos a esperar aquí a que se nos baje el sol prácticamente a que se ponga el sol para hacer alguna foto no sé si desde este punto, desde un punto más lejano porque desde aquel punto lo bueno es que se ven diferentes colinas y genera una imagen más de profundidad en la fotografía desde aquí el agua lo va a llenar todo más pero yo creo que me ha gustado aquel punto de allí así que bueno, esperamos un poquito y ahora vemos casi ¡Gracias! 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 Pues aquí está esta es la última foto de este año 2021 agradecerte que hayas estado ahí detrás todo este año siguiendo todos los vídeos, todas las publicaciones ya sabes que además de seguirme aquí en YouTube también puedes seguirme en redes como Instagram donde mi nombre es David López Fó ahí normalmente os suelo compartir fotos pero también os suelo compartir pues alguna historia de estos días que suelo venir a hacer fotos y demás así que agradeceros que hayáis llegado hasta aquí toda la paciencia que habéis tenido conmigo este año espero mejorar el año que viene todas las cosas que he hecho mal este año y ya solo me queda desearte un feliz año 2022 una feliz salida de año y ya sabéis por favor cuidaros mucho nos vemos el año que viene ¡Hasta la vista!